Los invito al tercer coloquio de investigadores de videojuegos. Cada año, en los meses de octubre o noviembre, realizamos este coloquio, donde invitamos a colegas y especialistas de otras universidades a que compartan qué investigaciones han hecho con el videojuego como objeto de estudio. En esta ocasión tendremos investigadores de España, de otras universidades, de la UAM, de otros estados de la República, Oaxaca, California, y ya un cúmulo de investigadores que hemos formado aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para, entre todos, discutir diferentes teorías del videojuego. El videojuego es muy importante en nuestra vida porque se inserta en tres niveles. Un nivel que es el educativo, donde podemos aprender cosas jugando. Un nivel que es el entretenido, donde podemos divertirnos jugando. Y un nivel mítico, donde le damos sentido a nuestra vida. Jugando cuestiones épicas, entendemos el mundo y a partir de héroes y hazañas sobrenaturales, pues también nos formamos una visión de nosotros mismos y de lo que tenemos. Entonces, este coloquio será muy importante, puesto que ya será este tercer año, donde a partir de lo que aquí se presenta, formamos investigadores y hacemos publicaciones, lo que resta del año. De hecho, ahí mismo presentaremos nuestro primer libro, derivado de la Finisterra, y habrá muchas sorpresas. La cita es este próximo jueves 16 de noviembre, a las 9 horas, en el Auditorio Pablo González Casanagua. No falten, los esperamos.